¡Suscríbete al canal! En contacto con el programa tenemos la línea WhatsApp que es el 33 18 80 76 41, los teléfonos en cabina 31 22 42 00 y terminación 66 y en redes sociales estamos como Zona 3 Noticias. ¿Con qué iniciamos? Pues fíjate que el viernes pasado tuvimos la presentación, la entrega de los anuales Game Awards, en este caso de edición 2016, en la cual se dieron premios al Mejor Juego del Año, Mejor Vano Sonora, Mejor Kojima del Año, Mejor Kojima del Año, Juego de Impacto y demás premiaciones que pues digamos siempre son algo un poquito aburridas y de cierta forma dudosas en cuanto a la forma en como se entregan los premios. Es lo que comentábamos de que cómo es posible que algo de la industria... ¿Cuándo comentábamos eso? El sábado pasado, ¿recuerdas? ¿Cómo es posible que algo de la industria del entretenimiento sea tan aburrido? Creo que hasta los arieles o los premios del canal 22 son más divertidos que esa cosa. Por lo menos tienen más comedia involuntaria. Tienen más comedia involuntaria. Algunos de los premios fueron seleccionados, bueno la mayoría fueron seleccionados por un jurado y cuatro de los premios fueron seleccionados por el público. En este caso, bueno, hubo transmisiones varias, estuvo en YouTube, estuvo... Estuvo en YouTube, estuvo en Facebook, también tuvo un Facebook Live, pero bueno, básicamente los premios fueron una especie de émulo de lo que son los MTV Awards, con los arieles, con los Grammys, con los Oscars, con algo, con una exposición muy aburrida de la que hay en tu universidad, con los tres novelas. El problema de los Game Awards es como querer ser forzosamente una entrega de premios parecida a los de la Academia de Artes y Ciencias o a los de la música, o sea, esa necesidad de querer ser muy solemnes cuando están presentando videojuegos, no porque los videojuegos no puedan ser algo serio, sino porque los videojuegos básicamente son entretenimiento y quieren salirse de ahí. Este, tampoco es como hacer, sube a un YouTuber y que haga toda la entrega, pero... Sí, no, o sea... Es un poquito más ágil, por lo menos. Hasta los mismos Oscars dentro de su estándar, un poquito serio, pues no son aburridos como estos, y es lo que también platicábamos, ¿no? Tanto dinero que recauda los Game Awards, tantos patrocinadores que tiene, y pues no les da como para contratar escritores, para que puedan al menos, más o menos hilar la forma en la que se va a estar dando los premios y mejorar esos chistes involuntarios que son... Sí, una de las cosas que tienen los premios como los Oscars es que tienen un presentador que generalmente, algunos son muy malos, pero hay otros como Ricky Gervais, por ejemplo, que empieza a interactuar con la audiencia, empieza a hacer algo más divertido, más ágil, y acá es Geoff Keighley haciendo su negocio y presentando sus premios, porque básicamente Game Awards es un proyecto que él comenzó. Pero él siempre es el que está hablando y hablando, y de repente entran otros a presentar los premios nada más y dicen alguno que otro chiste, intercalado con grupos musicales que están bien, pero que uno quisiera mejor que fueran premio a la mejor canción del año y que la canción del año fuera la que estuviera tocando, no nada más una canción que salió en algún juego, nada más, porque está padre. Yo prefiero, yo el año que entro propongo a Phil Fish, creo que será una entrega muy amena. Sí, no, amenísima. Pero bueno, los premios... Incluso el evento de Blizzards, ellos cierran muy fuerte con un grupo musical de renombre, pues, y en esta ocasión fue así como, se acabaron los premios y fue así que cada quien corra porque parece que van a sacar a los perros. Ah, aparte, el final de los premios, fue horrible. Ganó Overwatch, ah, pum, bien. ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? No, apúrense, apúrense porque vamos a saltar a los perros en cinco minutos si tenemos el lugar rentado hasta las ocho. Si no nos vamos en diez minutos, no nos regresan al depósito. Exactamente. Pero bueno, vamos a los premios ahora sí. Categorías. Los premios grandes, por favor, tenemos el mejor juego del año. Mejor juego del año en el que estaban nominados juegos como... Doom, Inside, Titanfall 2, Uncharted 4. Uncharted 4. Bueno, ganó Overwatch, el juego del año. Che, niño rata. Esto está, pues, esto es como que la ola de eSports que llegó a los Game Awards y pusieron a un juego como Overwatch, que es un juego muy bueno. Tampoco es como decir, no, se mereció el juego del año, pero no está claro por qué eligen a Overwatch como juego del año. Exactamente, digo, o sea, Overwatch cuenta ahorita con muchísima popularidad, obviamente Blizzard le está echando los kilos de billete para que pegue, o sea, ahorita en cuanto a eSports ya se cataloga al lado de League of Legends. Digo, le falta toda esa historia que tiene League of Legends detrás, pero a un año de su salida ya está generando, pues, ahora sí que expectativas para lo que va a seguir de Overwatch, ¿no? Y aparte Blizzard siempre ha sido como que una compañía que le sigue metiendo cosas de interés y junto con el público van realmente realizando lo que sigue para Overwatch. Pero a comparación de otros juegos del año. Exacto. Digamos que se queda muy corto, o sea, si lo comparamos a otros juegos del año, Uncharted 4, encajaría mejor en lo que ha ganado en años anteriores. También estudio, bueno, lo ganó Blizzard. Que debería ser, eso me parece congruente, si le das el juego del año a Overwatch, pues tiene que ser estudio del año. Bueno, en los Oscars a veces ganó director del año y película del año. Sí, pero es muy diferente el director de una película. No, vamos a ponernos a... Bueno, bueno, ya. Pero bueno, mejor estudio que ganó Blizzard. Estaba dominando también DICE, ID Software, Naughty Dog y Respawn. Mejor narrativa, Uncharted 4, el desenlace del ladrón. No puse un español aquí. De Naughty Dog. Mejor dirección artística estaba Inside, Apsu, Firewatch, Overwatch y Uncharted 4. Este lo ganó Inside. A pesar de que realmente la dirección artística de Uncharted 4 fue espectacular. Que Inside es muy bueno. Bueno, es una dirección artística parecida a lo que es Limbo. Es algo muy minimalista, muy sencillo, que juega muy bien con toda la trama del título. Pero... Sí, o sea, es bonito de verse. Es un juego indie que realmente, pues, o sea, con lo que el presupuesto encerrado que tienen realmente es de reconocérseles. Pero digo, si te jugaste una hora de un chart, ya tienes para soñar despierto toda la noche. Mejor juego de impacto. Bueno, juego de impacto. Ahí tenemos un polleto. Tenemos una... Juego de impacto. Juego de impacto ganó Death Dragon Cancer de Numinous Games. Este título que fue creado hace... Bueno, empezó a desarrollarse hace... ¿2010? ¿2012? No, 2010 empezó a... Empezó a desarrollarse en 2010. Este, en 2012... Se presentó al... Se presentó el título. Ajá. Y en 2000... En enero de este año salió. Ese es el título que narra la historia de Joel, el hijo de Ryan... No me acuerdo el apellido ahorita del desarrollo... Green. De Ryan Green. Este desarrollador que tenía a su hijo con un tumor de cáncer diagnosticado desde que tenía un año. Y, pues, pudo sacar ya el juego. Y que tenemos esa polimiquita que, sobre todo, Luis está muy feliz. Antes de eso, bueno... Esta semana no va a haber Poké Noticias, porque no hay Poké Noticias. ¿Cómo no? Solamente dos. Qué triste. El ganador de juego móvil del año... Pokémon. Pokémon y juego familiar del año. Inesperadísimo. Pokémon. Pokémon. Esas fueron las Poké Noticias. Ahora, retomamos al tema de Death Dragon Cancer. Pues, qué padre que utilices la muerte de tu hijo para lucrar y ganarte unos cuantos premios. Eso está bien padre. No utilizas la muerte de tu hijo para hacerte millonario, como tú lo estás diciendo. Ah, no, millonario, ¿no? Pero está sacando una lana. Para nada. O sea, el desarrollador lo empezó... De hecho, si ves un poquito la historia de cómo se desarrolló el juego, entonces, una idea que no fue como... Ah, le diagnosticaron cáncer a mi hijo. Voy a hacer un juego y ahí voy a sacar... Ah, no, se murió el muchacho. Claro que no. No, no, bueno. Estaba enfermo. Él, de hecho, está en su documental que se llama Thank You for Playing. En el que él está en una iglesia y se le ocurrió, ¿por qué no hacer un juego para estar... Para ayudar a toda esta enfermedad, bla, bla, bla. Y lo vendió. A 99 dólares, este... Que no lucra consigo, pero sí, por lo menos empezaron... El movimiento por la tristeza de la historia ayudó mucho a la fama del juego. Aquí hay dos cosas, aquí hay dos cosas, viéndonos como tú, a partir de tu punto de vista. A ver. En la categoría se llamaba Juego de Impacto. Ajá. Entonces, realmente es un juego que desde las presentaciones que daban para recaudar los Kickstarter, causaba un furor a la misma gente que lo veía. Lástima. No, causaba lástima. O sea, a ver, a ver, a ver, hablando de eso, los videojuegos, los videojuegos... Causaba lástima. ...en el que pueden, digamos, te pueden expresar emociones. O sea, por eso hay una pelea muy grande... ¿Sonarte? ...entre si los videojuegos sonarte o no, exactamente. Entonces, realmente, cuando se presentó este juego, conforme se fue desarrollando, la idea del desarrollador fue plasmar lo que estaba sintiendo como una forma de... Oye, te acaban de dar la noticia de que tu hijo se está muriendo. O sea, ¿cómo te quitas esa angustia, no? Este tipo escogió sacrificar realmente su trabajo en el que estaba para desarrollar este juego en el que quería, digamos, mencionar o expresar el dolor que siente un padre al recibir una noticia como esta. Y de esa forma empezó a conseguir, digamos, el apoyo necesario. Apoyo que, digamos, o sea, cuando te lanzas a hacer este tipo de cosas, no es el 90% de las empresas o de las personas que hacen esto se quedan en la ruina. Se dice por ahí que... Hay que decir algo antes de seguir, ¿cómo es el juego? El juego en realidad no es un juego. El juego es una especie de... No, no es un juego. O sea, casi no diriges al personaje. Estás viendo nada más el desarrollo de toda la enfermedad de Joel, que es el personaje principal, que es el hijo del desarrollador. Y cómo va su enfermedad y su progresión contra el cáncer. Es un juego que en dirección de arte es una belleza. Es muy bonito. La historia está muy bien contada, muy bien lograda. Te lleva al sentimentalismo, a sentirte mal por el personaje, a pensar sobre el cáncer. Sí te mueve los sentimientos y mucha gente sí lo movió los sentimientos para comprar el juego. Porque en realidad, si no hubiera sido la parte del cáncer un juego de ese tipo, no hubiera pasado de ser algo muy bonito y ya. Porque no es algo que... No es un limbo, no es un fest, no es algo que tenga mucho problema en el gameplay. Un gameplay muy elaborado. Es una historia, es una historia... Un click en poco casi. Un tanto, bastante cruda. Es un pon en click con una historia bastante cruda. Que, o sea, quitando de contexto, ponle. No te sabes la historia del desarrollador, pero te pones a jugar el juego. El desarrollador plasmó muy bien el sentimiento que tienes al recibir una semejante noticia. Y al estar luchando con una enfermedad. Yo no estoy hablando de la obra, simplemente estoy hablando de lucro. Me parece que es un vividor y que solamente está tratando de esperar lástima. Aprovechándose de ello. Como muchas de estas personas que... Vividor. Bueno, esos fueron los Game Awards. Fueron un premio que todavía le falta. Que seguimos diciendo cada año que le falta para mejorar. Porque sea un poquito más atractivo. Por lo menos ahora ya no se cayó tanto la señal. Creo que es un logro. Pues ojalá tomen en cuenta todos esos comentarios que les puede servir para mejorar. Y sí, el próximo año tengan una mejor edición. Vamos a la pausa. Les recordamos también la manera de estar en contacto con el programa. Es la línea WhatsApp 3318 80 76 41. Los teléfonos en cabina 3122 42 00 y terminación 66. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Por aquí hay algunos comentarios. Este nos dice por aquí... Ah, este es de Miguel Garay. Dice... ¿Conocen algún programa bueno para voz, texto y algún buen sencillo juego de tablet? Bueno, para voz, de voz a texto tenemos... Está Dragon. No nos dice para qué sistema operativo. No, pero Dragon es para ambos. Este... ¿Cómo era? Evernote. Evernote también. Y Google Keep. Y Google Keep. Ese también tiene para de voz a texto. Y juego para tablet, pues da Dragon Cancer. Da Dragon Cancer. Pokémon Shuffle es sencillo también. Pokémon Shuffle también. Final Fantasy X-Views. Y otro comentario. 4439 nos dice... Buenas tardes. ¿Me podrían recomendar un buen juego para mis hijos de 17 y 14 años de Xbox One? Gracias. Saludos. Para que los dos jueguen al mismo tiempo, pues FIFA y Forza. FIFA, Forza 3, juego de deportes del año. Con ellos pueden jugar los dos al mismo tiempo. Si quieren jugar un juego en línea, un juego divertido, sencillo, este... Que puede ser para casi todas las edades, Overwatch. Bien. Pues ahí están. Están baratas. Están los comentarios. Les recuerdo la vía de contacto a través del WhatsApp 3318807641. Y nos vamos ahora con PlayStation Experience. El sábado pasado comenzó este evento de dos días de PlayStation que se realiza cada año, que se llama PlayStation Experience. Esta vez nos presentó a Sean Layden, el director del Sony Interactive Entertainment, con sus camisas totalmente pegaditas, sus lonjas sabrosas saliendo al aire, presentando las novedades de la compañía para el próximo año. Y por supuesto, uno de los anuncios que más causó revuelo fue el que dijeron al final, pero lo vamos a decir al final. Sí. Bueno, alguno de los que se escucharon que razonaron bastante fue el DLC de Uncharted, The Lost Legacy, el cual tiene como protagonistas a Claw y a Nadine. A Claw la vimos en Uncharted 2 y a Nadine, pues, es la, digamos, la medio, la mala. Nos acaba de dar una paliza en Uncharted 2. Ajá, entonces, este, está padre, y la forma en la que la presentaron estuvo muy buena, porque te presentaban a una mujer caminando en la India, toda tapada, y muchos realmente pensaban que era algo de Tomb Raider, porque sí semejaba mucho a la atmósfera. Y Claw. Y sin embargo, cuando se va moviendo por todo el escenario, que se ve espectacular, al final vemos que es Claw. Lo mejor de este juego es que, aunque no tengas Uncharted 4, que no lo has comprado, puedes descargar el DLC y jugarlo independientemente. Es algo parecido a lo que vimos con The Last of Us, con el DLC, que son historias apartes. En esta ocasión, el DLC va después de Uncharted 4. Este, esperemos que, pues, jueguen Uncharted 4, porque no sabemos si vaya a tener algún spoiler por ahí. Un gran anuncio, que no se nos debe olvidar, es que por fin presentaron la secuela que todo el mundo estaba esperando. NAC2. Todo el mundo decía, ¿por qué no sacan una secuela de ese gran juego con el que llegó el PlayStation 4? Ese juego incomprendido. Ese juego incomprendido. Ese juego innovador. Ese juego que durante un año estábamos esperando que lo regalaran a la PlayStation Plus. Pensamos que algún día le iban a regalar a la Plus, pero no, nos dieron algo mejor. Nos lo van a vender a 60 dólares, la secuela de ese juego que todo el mundo esperaba. Ahorita el juego está en 250 dólares, el número uno. No es mal juego. Realmente NAC2 no es un mal juego, pero sí tenía la fachada así de juego que iba a regalar PlayStation. Entonces muchos se fueron con la finta y realmente no lo compraron porque pensábamos que iba a salir para PlayStation Plus. Cosa que no fue así, pues, y nos quedamos con la idea. Y ya ahorita, si lo empiezas a jugar ahorita, pues ya se siente medio mejor. ¡Uy, se cuela! Otro anuncio también es que, bueno, los desarrolladores de No More Heroes, o sea, el buen Goichi Suda, anuncian el nuevo juego de PlayStation 4 Let It Die, que está gratis. Descárguenlo en su... Disponible ya. Disponible ya, descárguenlo en la PlayStation Store, nada más ahí déjenlo. Si quieren no lo instalen todavía, si tienen algo más que jugar. Hagan un Steam, bajen el juego y déjanla. Es un juego free to play que después obviamente van a empezar a vender paquetes para subir de nivel, para tener más armas, etc, etc, etc. Está divertido, se nota mucho la marca de Suda 51, o sea, tiene muchos... Y de hecho a mí me recuerda muchísimo, aunque no sea de ellos, ¿cómo se llamaba el juego de Wii U? De Wii que era todo blanco y negro, que era... ¿Killer? ¿Killer 7? No, no, este que... Toda la fachada era blanco y negro. Ya sé cuál dices. Y era una especie como de motociclista que... Bueno, me recuerda muchísimo ese arte, ahorita les recuerdo el nombre. Este, pero sí, recuerda mucho, tiene mucho la marca de Suda 51 y pues habrá que ver cómo le va. Otro es, pues, el anuncio que todo el mundo, que se rumoraba que iba a salir, era Marvel vs. Capcom 4. No llegó, el Marvel vs. Capcom... No llegó, sí llegó. No llegó, no llegó así. Y de hecho, un día antes ya el que hizo el logo del 4 dijo, no, saben que es falso, yo lo pinté y puse... Cayeron, idiotas. Pero, de todos modos, sonaba muy fuerte ese rumor porque meses atrás muchos de los progamers ya anunciaban que Capcom estaba trabajando en algo con Marvel. Y fue así y se anunció Marvel vs. Capcom Infinite. Infinite, el cual, bueno, nos presentó un tráiler donde estaban Ryu y Mega Man, que pues andaban muy felices ellos caminando por la pradera. Cuando de repente llegaron Iron Man y la capitana Marvel. Y parece que estoy jugando a mis monitos. Y bueno, eso fue en un tráiler, pero al día siguiente salió un tráiler ya de gameplay, donde incluso ya se está hablando de que van a poder utilizar las gemas del infinito. Aquí el concepto que ya se ha utilizado en Marvel Super Heroes, la que el videojuego ya tiene más de 15 años. Ahora ya lo van a hacer. Ya se confirmaron Morrigan y el Capitán América como personajes y es hasta ahorita lo que se ha mostrado. También, bueno, se puso en oferta el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 a 25 dolarotes. Para PlayStation 4 no es. Para PlayStation 4, por si gustan. Y una cosa que hay que decir es que este juego va a ser de dos contra dos. O sea, el gameplay es, digamos, tú escoges a dos personajes para pelear contra dos personajes y vas haciendo la mecánica de estar intercalando con los personajes para hacer más combos y hacer muchísimo más daño. Otro juego que anunciaron, dos de los juegos que más están esperando la gente para PlayStation 4 son The Last Guardian y Earth in Zero Dawn y ahí pusieron nuevos tráiler. El The Last Guardian, pues, es su tráiler final, su tráiler de presentación, porque llega el día de mañana. De hecho, si revisan ahorita en Metacritic, en diferentes sitios de internet, especializados en videojuegos, las críticas le están yendo bastante bien. De 7 a 9. De 7 a 9, es decir, un 8 de promedio. Es un juego que ya llevamos esperando mucho tiempo, tenía que ser, tiene que ser algo decente para que no nos hagan otra vez, no nos hagan un 2-1, porque se me fue una flema, amigo, en la garganta. Otro juego que tardó 10 años. Si me recomiendan algo para flema, pues aquí está bien. Otro juego que tardó 10 años en salir. Y Horizon Zero Dawn. Ay, oh, eso. Horizon Zero Dawn que pasaron un tráiler que está increíble, la verdad. Sí. Esos tráiler que, tomen, les vendo el juego aunque no haya salido y está. Esos tráileres que te dicen así bajito, bajo la mesa, cómprate un PlayStation Pro. Que sí se ve en PlayStation Pro y no. Y si tú tienes un PlayStation 4, no se va a ver así. Y para los románticos del JRPG, Nino Kuni 2 también fue. Nino Kuni y Nier. Nier ya se anunció fecha de salida, va a salir para marzo y va a tener una edición especial de 187 dólares que incluye una estatua. Y Nino Kuni que es, si se acuerdan, es una, el primero fue una colaboración de Level 5 con Estudio Ghibli. Estudio Ghibli ya ahorita ya está, pues, en duda de si está existiendo, ¿no? Entonces, Level 5 tomó la dirección de este Nino Kuni 2. ¿Qué va a ser ahora? ¿Anima Studios aquí en México? Ándale. Y los dos últimos títulos de, bueno, no son los últimos títulos, pero dos de los últimos títulos de los que vamos a hablar son de Naughty Dog. Uno es Crash Bandicoot de Insane Trilogy, el cual, pues, básicamente es una rechura, porque ni siquiera es remasterización. Es una rechura de los primeros tres títulos de Crash Bandicoot para PlayStation. Es un remake más o menos como lo hicieron con Ratchet & Clank. Para los que extrañaban a ese personaje de Naughty Dog, pues ya va a estar de vuelta. Lo habíamos podido jugar en Uncharted 4 en este, bueno, podías jugar todo el juego mientras estabas en la sala de Drake. Porque, ¿quién no quiere hacer eso en un juego de Uncharted 4? Pero ahora ya vas a poder jugar los tres títulos con una... Gráficamente se ve muy bien. La verdad, presentaron el tráiler, lo pudieron jugar en el piso, la gente está hablando muy bien del juego. Nosotros no lo pudimos jugar porque somos pobres y estamos acá, pero, pues, vamos a confiar en lo que dice la gente. Y, por supuesto, Sean Layden hizo un Steve Jobs al final. Cuando estaba despidiendo la PlayStation Experience, dijo, tenemos un anuncio más. Mientras sus pectorales se veían apretados en esa camisa de Naughty Dog. Que a su vez se lo plagió Raúl Velasco. Es que no te... Sean Layden cada vez se desviste más. O sea, antes era siempre de saco y camisa, luego empezó con playeras. Ahora, ayer eran playeras que ninguna le quedaba, eran como playeras para alguien muy delgado. A lo mejor ya empezó el gimnasio y quería avanzar. No, no se ve bien. Pero bueno, presentaron el video de Last of Us. Last of Us 2. Last of Us parte 2, el cual, bueno, es un tráiler en el cual vemos a Eli. Ya crecidita, ya... Con un odio interno. De hecho, los desarrolladores hablaron mucho de esto en un panel. Ah, y que confiáramos en ellos, que no le iban a regar en la secuela. Sí, que este juego va a estar orientado al odio. Con sus manotas, ¿verdad? Y su guitarra. De vato y su guitarra. De mecánico. Tocando dos, tres acordes de La Nueva de Arjona o algo así. Y sí, tiene una cara, pues sí, que denota un odio, un rencor. Me imagino, digo, los que ya terminaron el Last of Us, me imagino que ya se enteró de la verdad, de qué fue lo que sucedió. Exacto. O quién sabe, porque en realidad Joel tiene... Está involucrando la verdad, entonces no creo que estaría con él si se hubiera entrado a la verdad. ¿Quién sabe si está con él? Vámonos a la pausa, porque al regreso les vamos a estar hablando de... Con cómics, así que, bueno, le recordamos también la manera de estar en contacto con el programa, 3318807641. Y además tenemos muchos comentarios que nos han llegado en este momento. Regresamos en breve. Ya estamos de vuelta con ustedes y vamos a hablar de Con cómics. Para esto nos acompañan Edgardo Encinas y Luis Fernández. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muy bien, gracias. Cuéntenos acerca de Con cómics, esta edición 2016. Mira, prácticamente los que ya llevan tiempo visitándonos, y más que nada el cambio de abril, que fue el cambio más largo que habían visto, esta vez va a ser el doble casi de consolas, de espacios, y vamos a contar con un escenario gamer. Es algo totalmente nuevo. Ninguna otra edición no habíamos contado con esto. Así que ahora va a haber más apoyo para lo que es la comunidad gamer de Guadalajara, tanto en premios como en área, consolas, el escenario. Sí, ahora sí que va a evolucionar mucho el área en esta edición. Ya es este sábado y domingo. Sí, este sábado y domingo. De hecho, también algo que mencionar bueno para los gamers, el sábado abrimos desde las 9 de la mañana. Se abría dos horas antes para que puedan tener más tiempo para jugar. Ahora sí que disfruten más y aprovechen su boleto. Para inscribirme, por ejemplo, ¿yo qué tengo que hacer? Mira, se puede manejar, comprar tu boleto en pre-venta, ya sea por la página de internet o en algún punto de venta. Mandas un correo con el folio de tu boleto y se te puede pre-inscribir. Ok. Esa es la forma más fácil tanto para ti como para nosotros, pero siendo reales, mucha gente va y se presenta el día del evento. Lo que sí les pedimos es que lleguen temprano, porque muchas veces llegan los chavos a la una de la tarde, dicen, oye, ¿quieren inscribirme? Y sí está un poco difícil porque dices, oye, ya inicié el torneo, pues déjame ver si tengo un espacio para poderte meter al torneo. Y a veces se enojan porque dicen, oye, es que me quiero meter. Llegan a la final, oye, pues yo pagué mi boleto. O de hecho sí, antes que eran un día unos torneos, un día otro, llegaban el domingo, oye, ¿quién es tal torneo? Fue ayer. Pero ahí decía que iba a haber torneo en el COCOMIX. Sí, pero decía que era el día sábado. No, domingo. En este caso, ¿qué juegos van a estar en los torneos? Vamos a tener en Xbox One lo que es Halo y lo que es G-Source World 4. En PlayStation 4 tenemos lo que es Street Fighter 5 y Mortal Kombat XL, pues con todo lo que son los personajes extras que están en el XL. Y lo que es en Wii U va a ser Smash y ahí vamos a tener lo que es el Smash Melee. ¿Tú qué amas que siempre pongan el Melee, amigo? Ya, ya déjame morir, por favor, ya. Es como Fidel Castro. Es como Chente. El Melee es el Fidel Castro de los juegos de Xbox. Lo pide, ¿no? Lo sigue pidiendo. Se sigue pidiendo bastante. Ya, mientras la gente sigue de jugar, Melee sigue... Mientras la gente lo sigue pidiendo, Melee sigue andando. Muy bien. ¿Y qué va a haber más, aparte de los torneos, qué va a haber más en la zona de gamers? Nada más va a haber pantallas para que pueda ir a jugar la gente, o qué va a haber? De hecho, también va a haber para retas, tanto entre el torneo, tenemos varias pantallas para retas y también el día domingo va a ser tanto los que quieren retar o si no, todo el día en el escenario gamer van a estar las finales. Ya dices, ah, tal juego. Quizá no, no soy muy bueno, pero quiero ir a verlo. Pues pueden ir a ver al escenario. Y si uno dice, bueno, ahorita esas finales, no sé. El Smash, a veces que el Smash me aburre. Entonces déjame ir a jugar un rato acá a retar los demás videojuegos. Vamos hablando en plata. Los premios, en este caso, ¿en qué consisten? Va a ser dinero en efectivo. Va a ser, por ejemplo, hasta 10 mil pesos en efectivo. Entonces, en base a los jugadores. O, por ejemplo, en el Smash Bros. de Wii U, que es el torneo que más respuestas hemos tenido, tiene los 10 mil pesos asegurados. Pero cualquier otro torneo también puede llevarse los 10 mil pesos. Todo está en base a los inscritos. Sí, completando la cantidad de inscritos, puede llegar a los 10 mil. Si no, de todas maneras, es un equivalente. Tampoco no se van a ir con... Sí, sí, sí. Con un hot dog y un rato. Sí, no. Ten tu pase para una pizza. De hecho, sí, es proporcional. Si, por ejemplo, no se juntan los... Si toda la cantidad de inscritos, si se juntan a la mitad, apretan a la mitad del premio. Oigan, este... Nomás para aclarar. Yo, por ejemplo, voy a con cómics. Tengo que pagar mi entrada y después pagar la inscripción del torneo, ¿no? No, en el pagar tú, tu pase... Se metió un nuevo pase, se llama Pase Gamer. Esta ocasión vale igual que el pase VIP, que es el pase de dos días. La idea es que la gente se haya acostumbrado al pase Gamer para que sea un pase que puede entrar antes, puede entrar este... Pues se pueden inscribir antes, es la idea. La gente va a tardar un poco en acostumbrarse que igual como los preregistros, pero el pase en preventa vale 170 y el día del evento vale 200. O sea, ya con ese pase tienes acceso a los días y puedes entrar a los torneos. Los torneos son totalmente gratis. Sí, y les funciona a ustedes mejor, ¿no? Porque si no, es como decías hace ratito, de estar juntando a los cinco que faltan para que se arme el torneo y es una broncota. Sí, es más fácil. Recientemente en agosto, bueno, estuvimos cubriendo otro evento donde hubo varios problemas porque se estuvo mezclando videojuegos con cosplay, con K-pop y bueno, incluso jugadores profesionales como Chris G nos dijeron lo mismo que se estorbaban mucho unas cosas de las otras. En este caso, el escenario gamer o el área gamer, ¿qué tan aislado está del resto del ruido de lo demás? Va, por ejemplo, aquí en Cocobics está muy aislado lo que es el sonido del escenario principal porque se ponen mantas negras. Esto te aísla el sonido, te ayuda también para los del escenario tengan mejor acústica. El área gamer en este caso está un poco más separada. Si está... El escenario también gamer es totalmente independiente. Si estamos poco... Sí, pues sí se va a notar la diferencia porque de hecho, literalmente cuando entras a la zona donde están las consolas y eso, pues se va oscuro ya con otro tipo de iluminación y todo eso para que sea más llamativo. Y se siente el cambio. Eso es lo importante porque sí, mucha gente se queja de las distracciones foráneas y decir, oye, ¿sabes qué? Perdí porque me distraje, no por mi falta de habilidad. Yo tengo el escenario aquí en la oreja y con música, pues no, aquí sí va a estar un poco... Está separado, está... Se siente como un evento dentro de otro evento. O sea, sí va a estar bastante independiente. ¿Qué es lo que ustedes quisieran lograr con esta zona de... Con esta zona gamer que ya va a tenerla con Cocobics? ¿Qué quisieran lograr a futuro? O sea, ¿qué es lo que esperan lograr de aquí en adelante? Sería muy interesante que esto fuera creciendo poco a poco más y más y fuera ahora sí como que el torno más importante de México en cuanto a gaming en general o el evento gamer más importante. Sería muy buen sabor de boca y a la vez también que la comunidad, tanto comunidades de aquí a nivel nacional como sea, vayan creciendo. Poder también llamar la atención a las comunidades de Estados Unidos a nivel mundial decir... Decir cómo se llama... O sea, un jugador extranjero diga, yo quiero ir a México. O sea, no solamente decir con... Yo quiero ir a México, quiero ir a... Me interesa la escena. Sabes que es una escena bien organizada, tiene buenos jugadores. Me interesa ir a conocer. No como siempre... Que por eso toca. Invitas a un jugador de fuera. Oye, ¿dónde? ¿México? No. Sí, es que... Sí pasa muy seguido que se la piensan todavía mucho. Si juegan allá, no me van a matar. No puedo llevar iPod, ¿verdad? No me van a pegar el CIC. No, no va a pasar algo, no voy a ser secuestrado. ¿Qué vacunas me tengo que poner? Será muy bonito eso, que algún día podamos estar codeando bien a bien con comunidad a nivel mundial, porque siempre se nos hace menos a México en general. Pero se tiene que comenzar así, ¿no? De esa manera, digo, juntando varios grupos e ir escalando y creciendo. Sí, ahora sí que es apoyo entre todas las comunidades y no solamente Guadalajara, sino a nivel nacional. Es algo que se logra entre todos. Algo que tú quieras arreglar, Galo. Pues, a ver. Pues por eso mismo estamos haciendo lo que es el escenario y todo eso, pues para que sea más llamativo, no solamente para el profesional, pero también para la gente que pariste nomás de que quiero asomarme a ver cómo se ve. Sí, de hecho, lo que te iba a preguntar, si por ejemplo, digo, yo soy poder, por así decirlo, tengo un hijo y quiero que vaya a ver el escenario gamer. No, sería una... Hipotéticamente. Hipotéticamente. Que yo sepa no. Hipotéticamente. Y lo quiero llevar a con... La mamá del hijo de Alejandro, llámenos, por favor. Tenemos un eléctrico. Realmente no le pueden probar nada hasta enero. Bueno, este... Yo quiero que mis hijos o que... O inclusive que mis amigos vayamos a conocer cómo está la... Pues ahora sí que la escena, ¿no? Con lo del escenario principal es lo que más o menos están pretendiendo ustedes, ¿no? Así es. Ahora, respecto a invitados, bueno, sabemos que hay varios invitados internacionales. En este caso, ¿hubo algún youtuber, algún game especializado en gaming o...? Porque en años anteriores, por ejemplo, lo han traído, pero este año, ¿qué hay de invitados? ¿Quiénes están de invitados? Este año, este, no hubo invitado, así que jugadores internacionales, este año como se enfocó más en el escenario, así que como dar una nueva imagen para lo que es la nueva área gamer, la intención es este, ahora sí que en abril, perdón, en mayo, que es el siguiente evento, poco a poco ir dependiendo de la respuesta de la gente. La intención ahora sí que es que esto poco a poco vaya creciendo. O bueno, no tan poco a poco, de la vez pasada esta se espera que es el doble de ahora sí que espacio y de consolas. Es lo que te iba a decir, o sea, ya ustedes llevan más o menos, como me decías, unos ocho años haciendo, ocho o nueve años haciendo los proyectos. ¿Sí has visto un crecimiento en la respuesta de la gente que va entrando a los... Sí, de hecho últimamente se ha avanzado bastante porque antes estaba un poco más apagado y sí como que últimamente la onda de eSports sí está empezando a así que repercutir, quizá no todos los juegos, pero sí está empezando hasta picar y haciendo que crezca aunque sea México. Sí, ya vi más gente interesada en todo eso y sí han empezado a ir mucho más. Inclusive a los eventos chicos van mucha gente ya a eso, cuando es en otro lugar que no es aquí en Guadalajara. Oigan, nos están pidiendo por aquí este link para comprar los boletos, para ver toda la información del evento. ¿Cuál es? Directamente en la página www.concomics.com ahí encuentran, van a ver las diferentes ciudades, es entrar a Guadalajara, va a ser la primera opción que tienen y ahí viene la opción para comprar boletos. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar antes de ir a la pausa? Pues nada, suerte, esperemos que el torneo en realidad cumpla lo que está prometiendo, esperemos que sea el inicio de algo muy grande para Concomics en videojuegos, algo que repercuta a nivel por lo menos Latinoamérica y nada más, espero que se inscríbanse, por favor. Sí, inscríbanse. No sean apáticos, por favor, eso es lo que nos está matando. Y que sea divertido. No se inscriban a Overwatch, pero a los demás sí. Revisen todas las áreas que tienen, todo lo que les está ofreciendo Concomics, chequen su página web, hay muchas actividades, sobre todo, pues hay para toda la familia, entonces, revisen todas las áreas, planeen y pues vayan. Y una buena noticia para Hamlet, menores de 120 centímetros entran gratis. Gracias, gracias Concomics. Vamos a la pausa, regresamos. Ya en el último segmento, aquí vamos a leer algunos comentarios, ¿qué opinan de Forza Horizon 3? Es un buen juego de carreras para Xbox One, si pueden, pruébenlo y si alguien se lo regala en Navidad, abrazan y díganle gracias. Juego deportivo del año. Y ahí viene gran turismo. Roldán Mercado dice, ¿es posible vivir de los videojuegos? ¿De qué viven los invitados? ¿De qué viven ustedes? Nosotros. ¿Los videojuegos? En cuanto a evento, pues trabajamos en eventos y en otro tipo de detallitos, pero realmente la mayoría del tiempo es en los eventos. ¿De videojuegos? Sí. Bueno, Comics. Realmente se puede. Como noto, su pregunta más bien es para los que se dedican a jugar. Sí hay gente que se dedica a tal cual a jugar y de eso vive, pero está un poco difícil aún en México, pero fuera de México sí hay gente que vive de eso. Sí, de hecho tienes becas deportivas en Estados Unidos si quieres jugar de eSports. Carlos Fabián dice se llama el juego Mad World, el juego que no recuerda. Gracias, 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 gracias. Otro comentario nos dice excelente programa, saludos, debería durar más tiempo el programa. Pues sí, estamos viendo, a ver si. Estamos viendo si quitamos de noticias para seguir. No, pero si nos fusionamos con zona ajena más que gobernación, no se arregla el programa. Pero checa también los especiales que cada quincena sacamos los viernes, de hecho, este viernes hay uno. Son muy malos, pero ahí están. nos dice, buenas tardes, excelente programa, quiero comprar una consola para mi hijo de 10 años y me gustaría que fuera una donde yo pueda jugar con él y me dure, que es más recomendable, Xbox o PlayStation. Sí, de esas, pues ya, para niños yo creo que PlayStation. Para niños, con el NAC. Fíjate, pudiste haberla comprado en el buen fin a casi, a 4,800 pesos. Ahorita ya están otra vez en 7,500. Esperemos que, este, haya promociones, este, previo a Navidad, pero sí, PlayStation es una muy buena opción ahorita con NAC. O un Wii U que, pues tienes un año para jugar. O un Switch para marzo. Y nos enviaba por aquí una imagen donde vienen los precios de una tienda en línea y viene el Mini Ness en 4,999. ¿Qué tienda? No, 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 espera. Líneo. Líneo. Sí, no lo compres. No, 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 ya están resurtiendo, ya hay, de hecho, este. Si lo mismo es un robo, eso ya es una cosa descarada, ¿no? Ya. De hecho, ya algunas empresas de aquí de México ya dijeron dónde hay algunas unidades para que robas. Pero así como llegan, se van, entonces al final de ese tema. Pues sí, la verdad es una exageración que la hayan subido a 4,000. ¿Verdad? Si 2,000 se me hacía caro. De hecho, yo también ahí 2,000, de hecho, cuando la vi, porque tuve tiempo de ver, la pude ver antes de que saliera, se me hizo chistosa, bonita, pero dije, el precio, no, no se me hizo justificable, porque ya creo que son 60 dólares, aún así, y aquí es el triple, te ponen a 30 el dólar, más aparte que te la revendan, como que no. Eso es lo que enoja muchísimo. ¿Hay noticias ya para cerrar? Sí. Bueno, Nintendo ya anunció oficialmente que sus parques de atracciones en los estudios de Universal también van a salir de Japón, van a estar también en los estudios de Hollywood y en Florida. Ya vas a poder patear a los testículos a una botarga de mar. ¡Por fin! Capcom anuncia dentro del PlayStation Experience el contenido descargable de Street Fighter V que será Akuma. Akuma ahora con un look entre Super Saiyan 4 y New York Amarco es la aventurera. Aparece y bueno, tiene los poderes que todos conocemos y amamos. Algunos juegos que se anunciaron para remasterización en el PlayStation Experience son Wipeout, Parapa de Rapper y se me está yendo uno y este... Ahí viene Windjammers también, el clásico de SNK. Y Wipeout. Y Wipeout. Los juegos de este, para este mes de diciembre de PlayStation Plus son como que Santa te trajeron un calcetín en lugar de un juguete. Los juegos que van a salir son Invisible Link y Stories Path of Destiny. ¿Los conocen? No, nadie los conoce. Bueno, Destiny es bueno, es muy bueno. Destiny Invisible. Este... Stories Path of Destiny. pero es un muy buen juego. Este Gravity Rush 2 el contará con un día el siguiente en el cual te dejará jugar con Ray-Ban. Guillermo Alto dice que se joda Konami que fue una estupidez haber cancelado Silent Hill. Y ya. Ah, y Ellie, Ellie de las... Bueno, Last of Us, el personaje principal va a ser Ellie y Joel va a ser solo una compañera, es decir, van a cambiar los roles del juego cuando salga este título que aún está en desarrollo alfa. Va a ser bien curioso que tú vas a estar como Ellie así escondiéndote y Joel así pajareando por todo el escenario y que no le pase nada, ¿no? Y para los que aman el demo de Resident Evil 7 hubo una actualización en la que digamos ya puedes explorar un poquito más de la cabaña en la que estás aparte de que por fin vamos a saber qué hacer con ese maldito dedo cortado que no encajaba en ninguna parte. Por cierto, ya para finalizar se nos olvidó decir que Kojima presentó su juego, se presentó Death Stranding un nuevo tráiler que no nos dicen nada más que Guillermo del Toro va a estar digitalizado dentro de él cargando un bebé igual que hacía Norman Reedus. No, pero ya hubo personas que pusieron los dos tráilers al mismo tiempo y coincide que el que este Norman recibe no, no recibe el bebé de Guillermo. Su cuenta de Twitter rápidamente. A, doble latina U.S. Cerca, con ese y con K. Diputado y volcón de grande. Gracias, llegamos al final. Mañana en punto de las 5 de la tarde se haremos de nuevo cuenta con ustedes. Pásenla muy bien, quédense con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Adiós, buenas tardes.